Y la verdad que ha llegado de forma... Ha llegado de forma injusta porque... Estaba... Me había curado. De hecho si os habéis fijado en la pantalla... Me había... Me había curado. Vale, pero ahora voy a hacer las cosas mejor. Me la he liado bastante. Fuera. Embárrate, embárrate. Voy a hacerlo ahora en sigilo. ¿Quién vea este? Lo veo que está ahí con los símbolos esto. El que lo vea es ese de ahí. Hay un enemigo por allí por el otro lado, pero... Sinceramente, no sé quién lo estaba viendo. No, no. Porque está ese que está ahí... medio poseído, digamos. Lo vemos. Pero... A ver, en principio están todos muertos. Pero puedo ponerles trampas. Y ahora voy a tirar esto. Y ahora en principio, a ver... Este no me está viendo. Si es este de aquí con la energía esta o lo que sea. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No entiendo nada, eh. No entiendo nada. Bueno, yo creo que esto no se puede hacer en sigilo. Simplemente no se puede hacer en sigilo y ya está. ¿Por qué me quitan tanta vida? No entiendo por qué me quitan tanta vida. Voy a poner más trampas en los cadáveres. No sé si va a valer de algo, pero bueno. Tengo recursos de sobra para hacerlo, así que tampoco me cuesta mucho. Vale, vamos con el siguiente. ¿Veis? Es que empiezan a dispararme y empiezan a salir más de la nada, ¿sabes? Voy a pegar un escopetazo como venga, eh. La cosa es que no viene. Hola, ¿os podéis morir un poco más rápido, por favor? Creo que la escopeta no es buena elección, pero tampoco sé cuánta munición llevo de fusil. Llevo de sobra. Vale, hemos quitado dos. Solo queda este. Sí, parece que solo queda este. Vamos a quitarlo. Un poco raro todo esto, con la música creo que demasiado alta. ¡Anda! ¡Hostias! ¿Y eso? Vale, que lo peor estaba por venir. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero que me ha golpeado? ¿Qué dices eso? Este está muerto ya. Vale, gracias. Y ahora a Maru, ¿qué hacemos contigo? Dispararías a un dios. Dispararías a un dios. Eh, a ver. ¿Le puedo hacer algo a este tío? Ojo, están los barriles por aquí, eh. ¿Dónde anda? Maru, Domínguez o como te quieras llamar. ¿Dónde estás? Mira dónde estás. Ojo. Vale, vale, vale. Ataca, ataca. Vale, vale, parece que va a haber como varios asaltos, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, primero me tengo que cargar a los inútiles. Este está viniendo detrás. ¿Qué dices, tío? ¿Se quieren morir? Que le estoy pegando balas en el pecho y el tío está ahí como si nada. Tío, me quedo sin curaciones, eh. Estas son de aguante, estas son de aguante. No, no quiero aguante, quiero curaciones. Ah, que me está viendo. Que me ha visto, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Hay que pirarse y que no me vaya a subirme. ¿Sabe dónde estoy? Vale, está allí detrás, ¿no? Sí, está allí detrás. No veo ningún barril por ahí, tío. Y tampoco sé si podría atacarlo desde aquí arriba. Y Lara ahora mismo parece que ha absorbido parte del poder. No creo que dispararle así sin sentido... Tiro para algo. Porque no sé si podría atacarle. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Eh... Pues no, no te creas tan inteligente. ¡Vamos! La de antes no sé por qué no ha afectado, eh. Sí, bueno, lo que tú digas. Zomingue, Zamaru, como quieras. Joder, tío. Es que se va lo del apuntador. Eso no lo ha curado que se va. Vale, aguante, por favor. Vale, 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 vale. ¿Están viendo? Eh, Lara, si no te escondes, sí. Si no te escondes, sí. Claro que me ven, claro que me ven. Por favor, pero que me vean, pero que no me maten. ¿Puedo morir ese, por favor? Vale, muerto solo, parece. Vale, no sé. Vale, necesito otro barril. Creo que es el último. Ahí está buscando, eh. Busca, busca. Ahí veo un barril. Ese será el último que queda. De verdad, tío, ¿por qué siempre me acaba viendo, tío? Acércate, acércate. Venga. Te creía mucho más inteligente. No, te creía mucho más inteligente no. Parece que hay que darle más de una vez, eh. Esto ya a mí no me parece casualidad, eh. Esto a mí ya no me parece casualidad. Pensaba grande vida. Pensaba. antes también le di con un barril, claramente. ¿Qué dices, qué dices? No me puede matar, no me puede matar el filestre ahora. Pero yo no veo más barrieras por aquí por la zona. No creo que se ponga mirar cada horas, eh. Bueno, yo voy a poner esto por aquí a ver si hace algo. A ver si sirve de algo. Que no sé si puedo contraatacar. No sé si puedo contraatacar. No sé si tengo que dispararle. Los barrileos está claro que... No los debo necesitar porque no queda ninguno. No sé si puedo saber dónde estoy. Que no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo lo ataco? Pero con unos comedazos ya está, tío. Solo tenía que dispararle. Pues venga, Baru. Venga. ¿Pero qué dices, tío? ¿Todavía? Tío, de toda la vida los juegos son 3pc. Corre, Lara. Corre, corre. No me puedo currar más, eh. ¿Qué dices, qué dices? A ver si... No me lo creo, no me lo creo. Me ha tirado, tío. Me ha tirado. Tío, no me lo creo. Me ha tirado. Por favor, dime que no tengo que repetir este combate desde el principio. Porque me tocaría mucho los huevos. No, no, no es desde el principio. Vale, no es desde el principio y tenemos los barriles de vuelta. Vale, vale, vale. Dios. Ya se me suicido. No. Dios, ¿dónde vas? Flipado. Todo bajo los 3 de transporte. Flipado. Venga, venga, venga. Vale, vale, vale. Tenemos. No, no lo tenemos. Bueno, te creía mucho más inteligente. Eso lo estás diciendo todo el rato y... Pesado con las flechas, tío. Qué pesado con las flechas. ¿Queréis dejar en paz? Alejate, alejate de los límites que no quiero caerme. Vamos a trasportarse. ¿Qué dices? La hostia. Uf. Allí el del arquito. No he pesado el del arquito. Mira, voy a pasar de matar a estos de... De... De pulca. O no, no sé si puedo pasar de ellos porque... Tienen una precisión... De verdad, una precisión milimétrica, ¿eh? Precisión milimétrica. Dejéis en paz, tío. Que me dejéis en paz. Uno muerto. Creo que hay otro más. Tres escopetazos. Tres escopetazos. A esa distancia, tío. Pero, por favor. Es que... Es que... Los enemigos estos están rotísimos. Tres escopetazos, chaval. Tres escopetazos. Joder, que le he tirado una flecha normal. En vez de una explosiva. Vamos a hacer flechas del miedo, ¿eh? Vamos a hacer flechas del miedo. Vamos a jugar con el arco porque... Que va a ser lo más... Tato. Tiremos una percepción, que tiene que haber... ¿Todo está, Maru? Espérate. Si, ya acabas de explotar, ¿eh? Si te vas a dar la vuelta, ya que acabas de... Explotar. Joder, tío. Mira, sí, sí. De transporte a T. Pero bueno, ya por lo menos no están los de Kukulkan por aquí molestando. Vale, vale, vale. ¡Dale! ¡Méntalo, ya! Tiendo nada, pero te quieres morir ya. Él lo ha hecho a Fismar, ¿crees? Claro, o sea, las sectas están por aquí. Creo, ¿no? Pero no le he dado. Pero no le he dado. ¿Veis? Esas flechas llevan lo del aliento blanco. ¿No han matado al otro? Tío. Es que, madre mía, tío. ¡Qué pesados estos enemigos! ¿Quieres morir? Tú no te ríes. Tú quieres morir ya, tío. Se le ha ido Laura, ¿eh? Se le ha ido Laura, venga. Esta tiene que ser la última. Venga, Maru. Lo siento. Protegi, Maititi. Por favor. Por favor, Nara. Lo haré. Ojo. Ojo. Para conseguir el tesoro, la aventurera Clara Croft debe superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir. Keri, no puedes parar quietos un segundo. Sí, mi reina. Uno. ¿Puedo? ¿La? ¿La? ¿Está tu padre? ¿Tú? ¿Tía? ¿Dónde estamos? En Jaguar. Con esta llave con la caja de plata podemos reanjarte el poder. Sin debilidad, sin cobertad. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué es? Mi niña valiente, que no espera. Que me ataque en Jaguar. Yo no iba a decirlo, ¿eh? En el futuro lo ha tocado un Jaguar. ¿A dónde vivimos en nuestra próxima aventura? Dicen que la lugar no está preciosa en esta época del año. ¿Ah, no? Entonces, quizá las salinas de Yuta. ¿Bajarito? Ya sé a dónde y ellos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Podría estar muy bien, pues... Adiós, mamá. Adiós, papá. Esta es la tentación, ¿no? De la que se hablaba, ¿no? Con ese poder podría resucitar a sus padres, ¿no? Volver al pasado, ¿no? No sé qué podía hacer exactamente, ¿no? Podría recuperar a sus padres. Y... ojo. Verlo. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. Sacrificar a un dios. El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me... mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora... está... Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. No va a pasar lo que creo que va a pasar. No. Por favor, no. Por favor, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Iban a sacrificar a Lara Lara, ¿se iba a sacrificar? ¿Se ve sol y... ¿Y para salvar a Paititi? ¿Ha habido ahí una noción de energía o un algo? Han pasado dos días, no sé qué habrá pasado Mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina Será venerada por siempre Te echo de menos Ahora, escucharemos a su espíritu Para unir Paititi Gracias ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días Me alegro ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé Lo hablaré con Edsley Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir Vaya No quiero búsquedas Quiero estar entre los vivos Muy bien ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No Tendrás que aguantarme hasta mañana Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara Buen viaje, Jonah Quizá me interese aprender más sobre el que hay fuera Cuando quede restaurada a Paititi Cuando quieras Tú llámame Tú también, Ucho Solo si quieres Eh, Jonah ¿Sí? Ahora dice que tienes novia Eh Iremos a la boda Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito Vale Pues esto es música de final Hemos acabado con la secta de Kukulcán Que al mismo tiempo era la parte de la Trinidad, ¿no? De hecho, era el inicio, por así decirlo, de la Trinidad, ¿no? La Trinidad surge aquí en Paititi Con Domínguez Bueno, no surge con Domínguez Realmente venía de antes Como son algunos documentos y eso Pero ahora mismo el líder era Domínguez Que era el kit de Paititi Y quería restablecer un nuevo mundo Con la daga de Ixtel Y la caja de... Con la daga de Taktel Y la caja de Ixtel Y al final, pues, no tengo muy claro qué ha pasado en ese final, la verdad Han conseguido restablecer el sol Decía, con el sacrificio de un dios ¿Pensaba que iba a morir el vara? Cuando he empezado a sacar frases ahí antiguas ¿No? De momentos pasados Y... Cuando estaba diciendo eso, ¿no? El sacrificio del dios Se ha tumbado ahí Y le iba a clavar la daga Pues, pues... Pues, evidentemente, pensaba que Que iba a morir el vara, la verdad Pero no No, al final no sé si el sacrificio del dios Era simplemente hacer el... El gesto Y o... No sé, o ha habido algo más ahí No sé, quizá cuando termine De... De... De jugar, pues, eh... Hecho un ojo y busco... Busco la explicación Del... Del final de... De este juego En fin Eh... Vemos el final de Shadow of the Tomb Raider El tercer título de la saga Y... La verdad que muy bien, tío Me ha gustado Me ha gustado Ya no solo este juego Sino en general la saga Creo que la historia ahora Ha estado muy bien Hemos visto... Eh... Como... Bueno, en primero no tanto, ¿no? En primero, al final Íbamos ahí en búsqueda de... De... De Himiko y tal ¿Himiko? ¿Hikimo? Himiko creo que era No sé, tío La Reina del Sol Eh... Pero los dos siguientes Así que... Era ya más Una historia de... De exploración Hemos ido con Yona, ¿no? Primero estuvimos en... En... En Siberia Bueno, realmente en Siria Comenzó la historia de... Rise of the Tomb Raider Después fuimos a Siberia A encontrar ahí a... Al profeta Perdido, ¿no? En busca de la inmortalidad Y conocimos a la Trinidad Trinidad que nos ha acompañado También en esta tercera entrega En Shadow of the Tomb Raider Eh... Tercera entrega donde hemos acabado Con esa... Con esa Trinidad por completo Tuvimos que el Consejo Alto Había muerto Cuando estaba con los Yaxil Y... Bueno, pues ha muerto su líder también Ha muerto Amaru Domínguez El Doctor Domínguez Como queráis Llamarlo, ¿no? Eh... Buena historia Relacionada En gran parte Con lo visto anteriormente Y dándole un final A esa Trinidad Que... Que vimos en el... En el anterior juego Y viendo como Al final Eh... El objetivo de la Trinidad Partió de... De una ciudad perdida Una ciudad oculta Como era Paititi Y como... Un ciudadano Bueno... Un ciudadano No sé si ciudadano Un... Una persona de Paititi Eh... Era la que... La que lideraba Esta Trinidad Que... Que quería Restablecer el mundo, ¿no? Como desde... Paititi Que creó esta... Esta organización Un... No sé si criminal O no sé si matan gente La verdad sí Un poco bestia Sí Se podría decir que criminal Eh... Viene todo de... De Paititi Al final, ¿no? Y no salgo de ahora Sino que como hemos visto En el juego, ¿no? En los documentos Y eso Era algo que venía de lejos Al final Pues como ha acabado Pues... Restableciendo el sol Con un nuevo rey Que es Exli Pues en la muerte De un Uratu Y... Con la secta De Kukulkan Pues... Pues... Erradicada Y... Erradicada La Trinidad Me ha gustado La historia del juego La verdad Me ha gustado La historia del juego Mecánicas nuevas Como siempre Han ido añadiendo En... En estos... En este tipo de juegos Y... Y la verdad Que muy bien, tío El tema de las tumbas El contenido adicional Del juego Los LC Digamos Son... Son tumbas Yo he jugado una ¿Vale? Que... Es esa... Grabación perdida Que... Que nunca veréis Pero mola... Mola bastante La verdad En general Pues el juego Muy bueno Creo que me ha gustado Me ha gustado bastante La historia Y... Y por aquí acaba La trilogía De Downrider Esta trilogía ¿No? Hay... Hay otras... Ha tenido varios reboots La... La... La saga ¿No? Downrider Pero... Esta trilogía Como jugadora La verdad Que me ha gustado Bastante Y... No sé si tendrá Continuación Con una cuarta entrega En Playstation 5 O... Habrá otro reboot No tengo ni idea Pero por mí Me estaría encantado Volver a jugar Con Lara La verdad Hemos jugado A estos tres juegos Y me he recordado Mucho yo creo A Uncharted No Digamos que son Juegos Similares En cuanto a género ¿No? Todo ese género De aventura De exploración Creo que Que son juegos De un género similar Y... La verdad Que... No sabía Quedarme con uno Quizá me quedaría Con Tomb Raider Por el hecho De... De ser más Mundo abierto De darte más libertad De tener misiones secundarias Quizá me quedaría En ese sentido Con Tomb Raider Por delante De encharte Pero... Son dos sagas Increíbles Y que espero Que sigan sacando juegos Y espero seguir jugándolos La verdad Yo creo que no tengo Mucho más que... Que comentar ¿No? Gracias Por acompañarme Durante la serie Voy a omitir los créditos Y vamos a ver Si hay alguna escena final ¿No? Pero los misterios Del mundo No son para resolverlos Son para disfrutarlos Solo soy una De sus muchos protectores No sé Qué nos deparará El futuro Yona Pero me muero Por conocer Las aventuras Que nos aguardan En el horizonte Intentaré No tomarme Demasiado En serio ¿Qué es Señorita Ruff? Estupendo De momento Me alegra Estar en casa Ojo Uy, 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 uy ¿Y ese zoom al cuadro? Uy, 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 uy Hablamos de De un pequeño adelanto De la cuarta entrega Se ha visto en la pirámide En Egipto Vamos Yo Bueno Hemos acabado el juego Y por aquí Bueno, tenemos lo de la nueva partida Plus Que esto Hemos completado Shadow of the Non-Riders Selecciona continuar En el menú principal Para volver a Paititi Volverás antes de la batalla Final con Amaru Sin embargo El camino a la ciudad De la serpiente Ahora está cerrado Selecciona la nueva partida Plus Para jugar de nuevo Con el equipo de las habilidades Que has adquirido Bueno, pues Ya veré Yo se lo juego Ya veré Cómo está el tema Del platino Para sacarlo o no Lo que sé Es que acabamos por aquí Espero Que os haya gustado Shadow of the Non-Riders Espero que os haya gustado La trilogía Que habéis tenido aquí En el canal Y no sé Qué es lo siguiente Que voy a jugar Ni sé qué es lo siguiente Que voy a subir Porque sabéis Que esta serie Las grabo de forma temporal Así que No sé cuándo La voy a subir No sé qué vais a tener después Y ni siquiera sé yo Ahora mismo Cuál es el siguiente juego Al que le voy a meter mano Al que voy a jugar Así que nada Chicos Voy a poner el vídeo aquí Espero Me haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós